Bien, tiene la palabra el diputado Armando Zabaleta. Gracias, señora presidenta. Lo mío va a ser muy breve. La verdad que no tenía pensado hablar, pero escuchándolo a los padres de la banca. Básicamente es para desmitificar lo que es el presupuesto como herramienta o como instrumento de política financiera. Porque creo que, atento a los procesos que vienen sucediéndose en nuestro país, donde existe una falta muy clara de previsibilidad en el comportamiento de las variables macroeconómicas, algo muy fresco y muy palpable ha sido en el gobierno nacional, en la última parte del gobierno de Macri, donde un presupuesto ha durado tres meses porque todos los cálculos que se habían previsto en función de esas variables habían chocado con la pared porque la verdad que se alejaban de la realidad. Entonces el presupuesto como instrumento de herramienta financiera resulta, si se quiere, en esos casos puntuales, inútil, innecesario. Entonces se torna más en una herramienta legal y formal, porque así lo prevé la constitución, en el caso de la nación, de la provincia y las leyes. Entonces digo, cuando se habla todavía de ley de leyes, me parece que ha perdido esa esencia de realidad o de plasmar en términos numéricos un programa de gobierno y se ha tornado hoy en una herramienta nada más que formal. Lo cual implica que habrá que ir trabajando, yo alguna vez ya lo he dicho, durante el año, creo que por ahí técnicamente entre los distintos organismos o ministerios de la provincia, la conformación del presupuesto se da muy sobre el cierre del año. Entonces prácticamente lo que se hace es aplicarle un término porcentual de lo que se cree que va a ser el índice de precios en las distintas variables. Entonces no refleja realmente el plan de gobierno y lo cual, siendo una realidad, me parece que cuando se hace cuestionamiento o crítica a los gobiernos, hay que manejarse en función de la gestión real, que sí es claramente medible, y creo que así como en el gobierno de la doctora Lucía ha sido eficiente y no se condice con el presupuesto, aquí va a ir ocurriendo lo mismo. Como ejemplo, le muestro, digamos, en lo que hace a la conformación, si bien ha sido reconducido el presupuesto para el año anterior, justamente por la falta de previsibilidad en el conocimiento de las variables, pero si atendemos, repito, no estoy hablando sobre la gestión y para ver cuánto se ha ejecutado, sino en lo que se prevé gastar y después la facultad que le otorgamos nosotros en esta misma herramienta legal, el presupuesto, al Poder Ejecutivo de ir reasignando, readecuando la partida presupuestaria, atento a sus necesidades reales. Por ejemplo, como crédito original, al sancionarse la ley para la Casa de Catamarca, se había previsto 182 millones de pesos y el crédito definitivo y final ha sido de 25 millones de pesos. En el gobierno, en el sector gobierno, llamémosle puntualmente en el Ministerio del Gobierno, lo que hace recursos humanos y gasto en personal, se había previsto 8 millones y terminan 121 millones. En la conducción del Ministerio del Gobierno, el crédito original había sido de 906 millones y el crédito definitivo por la reasignación de partida es 880 millones. Un ejemplo más le doy, en el gobierno, el SAP 6 era un crédito original de 1.120 millones y el crédito definitivo para que después lo puedan ejecutar era de 3.210 millones. Entonces, con esto lo que digo es que por ahí estamos discutiendo sobre cuestiones que no tienen la relevancia real y creo que esto hasta tanto no se pueda contar con los elementos técnicos necesarios para hacer una real ecuación y plasmar realmente lo que es un plan de gobierno en términos numéricos y tengamos previsibilidad en nuestro país, también independientemente de los gobiernos de cuáles van a ser el comportamiento de las variables, discutimos y criticamos sobre algo que después no se condice con la realidad. Por eso yo entiendo que hay que seguir cumpliendo con lo que dice la Constitución y con lo que dicen las leyes y darle el espaldarazo al Poder Ejecutivo o al Poder Administrador para que pueda llevar adelante su plan de gobierno, pero me parece que empezar a discutir en detalle cada uno de los componentes de las partidas presupuestarias por la clasificación que se le ocurra se torna, si se quiere, innecesario. Después lo mismo, escuchaba a uno de los pares que hacía referencia o se alarmaba del crecimiento en el endeudamiento y el endeudamiento también hay que verlo como una herramienta de instrumento de política que en la medida que se lo aplique bien será bueno para la provincia y se lo aplique mal, obviamente que va a ser nefasto independientemente de los volúmenes y de los números. Y por ahí hacer un análisis de cómo se ha ido acrecentando con los años sin tener en cuenta el comportamiento de las variables, sin pensar que venimos con dos años de recesión. Y en este año, de acuerdo al presupuesto de la Nación, se ve un crecimiento en términos de PBI con algún tipo de aceleración. Me parece que el análisis de los porcentuales por sí mismo tampoco tiene mayor sentido. Creo, y lo digo con respeto, que por ahí en el afán de hablar o de criticar hacemos análisis macroeconómico o numérico que en realidad poco tiene de sensatez y se lo ve dentro de la ciencia de la economía. Esto lo digo con respeto y lo digo que en términos de crítica constructiva nada más, señora presidenta. Así que bueno, simplemente sobre eso me quería referir. Así que muchísimas gracias.